México tiene un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales apenas el 33% es húmedo, mientras que el 67% restante es semiárido o árido. Esto significa que la mayor parte del país tiene escasas o ninguna posibilidad de conseguir agua potable, y por lo tanto, un riesgo grave de caer en sequía. Se llama estrés hídrico, cuando una ciudad gasta más agua de la que puede captar o producir, un problema cada vez más evidente en México, donde las zonas urbanas crecieron sin control, al igual que la industria, sobrepasando la poca capacidad de los cuerpos de agua con los que contamos, que en la teoría debieron racionarse, pero en la práctica fueron repartidos a diestra y siniestra como si nunca se fueran a agotar. El ejemplo tristemente célebre de la actualidad es la zona metropolitana de Monterrey, que apenas empieza a padecer la escasez de agua y ya varios sectores sociales han resultado perjudicados, lo que ha hecho urgente el encontrar nuevas alternativas para atraer el vital líquido a la Sultana del Norte y revertir la situación. Entre las soluciones hay propuestas como tener 500 pipas repartiendo agua de otros estados en las zonas más vulnerables de Monterrey, perforar más pozos de agua para extraerla del subsuelo o desasolvar las presas para que su capacidad aumente, lo que parece más bien una victoria pírrica exclusivamente para el corto plazo. Otra de las propuestas fue el polémico Monterrey 6, una gigantesca tubería que pretendía llevar agua a la ciudad extrayéndola del río Pánuco, que tendría un costo estimado de 60 mil millones de pesos y evidentes repercusiones ambientales para todo el cauce del río y las personas que viven de él, del cual tenemos un video por si te interesa. La propuesta más interesante es instalar por todo el estado plantas desalinizadoras, esto es, un complejo que recibe agua directamente del mar, le extrae la sal y la hace potable para cualquier uso que se necesite. Esto surgió después de que la ciudad fronteriza estadounidense de Brownsville, donde cuentan con una de estas plantas, enviara de manera humanitaria 40 pipas de agua desalinizada a Monterrey. El mar ocupa tres cuartas partes de la superficie de la tierra y es por ahora una fuente infinita de agua, por lo que esta podría ser la solución definitiva para Nuevo León. Esta es la forma en la que, por ejemplo, Arabia Saudí, una nación desértica, obtiene el 50% de su agua, mientras que en Israel este porcentaje se eleva hasta el 80%. Otras naciones como Japón, Singapur, España, Estados Unidos, Chile, Venezuela y 168 países más también utilizan este sistema, permitiendo que se desarrollen poblaciones en lugares sin agua, haciendo crecer su agricultura, comercio y calidad de vida, así que, ¿qué tan viable sería implementarlo en México? La verdad es que esto no es tan nuevo para el país. Desde 1960 llegaron estas plantas a México, con su primer establecimiento en Baja California, que es hasta ahora una de las más grandes del mundo, con una capacidad de producir 320 litros por segundo y que, entre otras cosas, permitió el desarrollo turístico de la península. Según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el año 2006 existían por toda la república 435 plantas desalinizadoras, la mayor parte en el estado de Quintana Roo. Con 124, y después Baja California Sur, con 71. Precisamente en 2006 se construyó la planta municipal más grande de todo México, en Los Cabos, que produce 200 litros por segundo de agua. Entre 2012 y 2020, las autoridades ambientales aprobaron la construcción de 120 nuevas plantas desalinizadoras, casi todas concentradas en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. La desalinización tampoco debe ser una novedad para Nuevo León, pues según datos de la Asociación Internacional de Desalinización, el estado ya contaba en 2006 con 5 plantas desalinizadoras. Una de las técnicas más comunes para desalinizar el agua marina consiste en que, una vez dentro de la planta, se calienta hasta su evaporación. El vapor se condensa formando agua dulce, mientras que el restante se convierte en salmuera, o sea, agua extremadamente salada. Este método requiere altas cantidades de energía para suministrar calor, por lo que llega a ser relativamente costoso. Otro método es la osmosis inversa, que consiste en bombear agua a alta presión en contra de rejillas cada vez más finas, de tal forma que en las últimas fases solo se permite el paso del agua, reteniendo las sales. Tanto esta sal resultante como la salmuera tienen concentraciones muy altas de sulfato, magnesio, calcio, potasio, bromuros y bario, entre otros elementos, por lo que es imposible su consumo humano. Lo que se hace con estos desechos es depositarlos en lagunas de secado donde la poca agua que queda se evapora y la sal queda confinada, o retornarlos por canales especiales hacia el mar, donde se diluyen en segundos las altas concentraciones de sal. Evidentemente esto hace que el nivel de acidez del mar se eleve, por lo que uno de sus grandes riesgos es que puede acabar con las formas de vida más delicadas como los bancos de coral, así que es importante hacer estas descargas en sitios que no sean bióticamente frágiles. Los costos de desalinización se han ido abaratando con el paso del tiempo, pasando de 18 pesos por metro cúbico de agua a finales de los 90 a 6 pesos por metro cúbico para el 2010 y actualmente se estima que el costo ya ha bajado a 4 pesos. Según el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, se está estudiando la posibilidad de establecer este sistema en el estado, aunque en su plan maestro para garantizar el agua de Nuevo León hasta el 2050, justo hasta abajo se establece que la desaladora para Monterrey implicaría la construcción de una planta desaladora en Texas, que después se podría trasvasar hasta Nuevo León. De realizarse este proyecto, la tubería necesaria sería tanto, o incluso más larga que la del polémico Monterrey 6, resultando posiblemente más costoso, por lo que hay muchas personas que se oponen al proyecto. Aunque, siendo sinceros, a estas alturas no parece que haya mejores opciones para Nuevo León, pero sería bueno que la planta se construyera en el estado, o como mínimo en el país, y no en el extranjero. De no hacer nada, se corre el riesgo de caer en la sequía absoluta. Por ejemplo, el Valle de San Quintín, en Baja California, con mucha menos población, empezó a sobreexplotar los pozos de agua hasta llegar al estrés hídrico, reduciendo su superficie agraria de 28 mil hectáreas a apenas 7 mil 889 por falta de agua, y la estadística indica que se secará por completo a una velocidad alarmante, provocando el abandono de las tierras y la migración de sus habitantes, un destino similar al del resto de México para el 2040, si no se toman medidas preventivas. Para colmo, la situación del país es más crítica que otros lugares, debido a los efectos del cambio climático, que han ocasionado un aumento de la temperatura y una disminución significativa de las lluvias, fenómeno magnificado por la tala indiscriminada de árboles de las ciudades, y la pavimentación casi total de los espacios urbanos, aunado a que como sociedad, somos tristemente muy sucios, contaminando los pocos cuerpos de agua que tenemos. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron, y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.